Hola chavales, yo soy Foxer Senpai y hoy vamos a reaccionar al capítulo 32 de San Seiya El último capítulo lo que pasó fue la sacada impresionante de P.D. Iki Fue increíble Iki, como siempre cada aparición suya es increíble O sea, solo se padreó a los guerreros de plata, pero vamos, facilísimo Cada vez me impresiona más Y en este capítulo pues la verdad que ni idea de lo que va a pasar Así que, vamos allá Hoy presentamos la Isla de la Reina Muerte La Isla de la Reina Muerte Ah, Seiya, acabo falado Seiya No te preocupes, Sean, Seiya no puede morir tan fácil Me preocupa lo de la muñeca Mente, es muy fuerte Casi viste tu vida por salvarme, Seiya Ahora es futuro Primero Shiro, y ahora Seiya Si mi hermano Iki estuviera aquí, ¿a dónde pudo haber ido? Sé que Iki nos salvó la vida y le estoy agradecido por eso No quisiera decirlo, Sean, pero realmente no entiendo lo que piensa, ni su actitud Iki, hay una poderosa cosmoenergia tratando de derrotarlo ¿Qué? ¿Esta no será la isla donde entreno Iki? Así con lava y tal Así que regresaste, Fenix Si ¿Es una fiesta de bienvenida? Ya olvidaste que la Isla de la Reina Muerte es el último paso antes del infierno Tío, es que le cambian en nombre cada dos por trae las cosas, tío ¿Esta no se llama Isla del Infierno? ¿A quién puede olvidar este infierno? Impregnado de sangre y de odio Es un maravilloso lugar para visitar y jamás olvidar No hay por qué molestar a nuestro maestro Yango por este traidor Nos encargaremos de él nosotros mismos y sufrirá ¿Realmente creen que pueden hacerlo? Malditos demonios inútiles No son nada más que un montón de diablos frustrados ¿Qué dices? Tendrán que dejarme pasar ¿Eso crees? Quizás seamos diablos que apenas... Tío, me encanta a Ike y huillando a los rivales No es como Seiya o tal que le dicen cosas y se quedan callados Él responde Abandonó, pero te enseñaremos... Tiene mucha seguridad Lo que sabemos hacer Te haremos pedazos No tienen la casa contra Ike Se acabó, Fenix Creo que no tiene caso hablar con asesinos sentidos de sangre Liberaré a la tierra de ustedes ¡Ya basta! Sin la armadura Sin la armadura Sin la armadura Sin la armadura Así que soy un traidor Bueno, quizá lo soy Tío, y que es exageradamente fuerte Quizá soy como ellos Yo también estaba sediento de sangre Ahora están sedientos de la baja Una flor ahí Qué difícil que crezca una flor en medio de... Es sorprendente Es por la chica Es como Esmeralda No sabía que le iba a recordar a la chica Es como una chica así buena en medio de... De la isla del infierno Esmeralda Esmeralda Menudo trauma lo de esa chica Pobrecita Ven rápido, ven rápido Qué lástima el pasado de... No puedo hacerlo, Esmeralda No puedo alejarme Todavía estoy en mi entrenamiento Mira, Iki No sabía que hubiera un lugar tan bello en esta isla Ay, Iki ¿Por qué no te conviertes en un caballero? Siempre estás lleno de heridas Yo no entiendo ¿Por qué la gente siempre tiene que odiarse Y pelear entre sí? Deben haber cosas más maravillosas Más bellas en este mundo Estoy segura que sí Tía acabó matándola al final Su propio padre Es increíble Hasta en un suelo como este ¿Lo ves? Qué hermosas flores ¿Te gustan? Esmeralda ¿Cómo te atreves? Pero papá Ni siquiera mi propia hija puede interferir En nuestro entrenamiento ¿Cómo puedes decir eso? Ya basta, Iki Lanza tus sentimientos de odio e ira contra mí Te acabaré Detente, Iki, por favor Odio a todo lo que hay en este mundo Hasta a mí Tonto, ¿por qué te detienes? Todavía no logras entender que si dudas estás muerto ¡Toma! Reviviendo traumas ¡Iki, Iki! Iki Esmeralda Tío, la vida más desgraciada que ha tenido Esmeralda Tío, es que es lo peor de todos O sea, hasta Iki ha tenido Bueno, Iki teniendo que ver morir Esmeralda Pero es que esta chica Mira el padre que tiene De la madre no se sabe nada Y en esta isla Ya vivió siempre en esta isla asquerosa ¡Esmeralda! ¿Qué es esto? Esmeralda ¡Esmeralda! ¡Esmeralda! Esa tonta nunca debió venir aquí Eres un asesino ¡Haces muy bien! ¡De vuelta tu odio! ¡Eso es! ¡No! Y fue así como me convertí en la de Fenix Esmeralda Tú tenías razón Qué horrible forma de conseguir armadura Como lo dijiste Hay muchas cosas maravillosas en el mundo Me gustaría saber la prueba que pasó Shu No solo el odiar No la hemos visto, ¿verdad? La de Seiya sí La de Hyoga también La de Shiryu también La de Eki también O sea, creo que solo la de Shu No sabemos ni quién es su maestro ni nada, ¿verdad? No me acuerdo si la han enseñado Aprendí eso Cuando conocí a Seiya y a los demás Y también aprendí que debíamos luchar para protegerlas Así que has venido, Fenix ¿Quién es? ¿Con qué Fenix cayó en la trampa de Yelto? Espero que me perdones por decir esto Pero me pregunto si es una buena idea dejar que los santos negros se encarguen de Fenix Después de todo, ellos son bastante despreciados en nuestro santuario Bueno, podrían demostrar que son más útiles que tú Sí, Alteza Solo espera y verás Esta vez la furia de los dioses caerá sobre esos destichados ¿Por qué no va a encargarse el vino? Choum, ¿no han salido nada de Eki? La señora también tiene el presentimiento de que está por aquí en algún lado Pero si estamos exactamente en medio del océano Los guerreros, los caballeros de plata ¿No es esa la isla de la Reina Muerte donde Eki estuvo entrenando? ¿Eki está en Reina Muerte? Sí La señorita Kido recibió un informe del caballero de acero Le avisaron que atrapó a uno de los demonios y logró que hablara Según él, mi hermano Eki aceptó el reto de Jango Quien es ahora el líder de la isla de la Reina de la Muerte ¿Qué podemos hacer? Jango ¿Jango? Se dice que él está detrás de todo el terrorismo mundial También se dice que su gran deseo es gobernar desde el mundo de las sombras Ahora que Jango regresó a emperar en la isla de la Reina Muerte Querrá causar el mayor de los daños a esta tierra Madre mía Eki sabe demasiado bien lo peligrosos que son los caballeros negros Planea ajustarles las cuentas para que paguen sus faltas cometidas en el pasado No entiendo por qué tuvo que meterse él solo en ese terrible avispero de muerte ¿Por qué es Eki? Y avisarlo Eki está arriesgando su vida en esto Así es, Eki Sean Lo hace por ti Sean Sé que es poderoso, pero no puedo dejar que luche solo Voy con él, debo ir Sean No Seiya Seiya No, no vaya solo, Sean No va a ir Seiya en este trato Seiya ¡Eso es! Todavía no estás bien, Seiya Nosotros iremos a buscar a Eki Espera No me digas que piensas ir a la isla Él me salvó la vida muchas veces Ahora es el momento de pagarle No puedo quedarme aquí sentado esperando a que lo maten Tengo que hacer algo Espera, Seiya Detecto una poderosa cosmoenergía en esta isla Tío Parece que Saori tiene como el poder de detectar el... El cosmos de los otros caballeros Eso, eso es un poder muy... De hecho creo que todos lo tienen, ¿verdad? Porque cuando... Cuando Seiya se estaba debilitando Era como que todos lo sentían ¿Tu energía? Sí Tengo un mal presentimiento Lo siento, pero ni siquiera una orden de Atena puede detenerme esta vez Permíteme Señorita Kido Seiya 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 Ti todo lo que quieras mientras puedas ¿Qué? Así que pudiste obtener el traje de Fénix y convertirse en el amo de la isla de la reina de la muerte Pero solo porque yo no estaba aquí Y luego te fuiste a aliar con los caballeros de bronce Pero ahora he vuelto a tomar Se parece mucho a Iki No me digas que es como lo de... Lo de los caballeros oscuros que cada uno tenían doble Shiryu tenía su doble Eh... Shun también Y Seiya también Pero el de Iki no... No estaba Entonces no me digas que... Que es este Para el control total de la isla de la muerte Como sea igual de fuerte que Iki va a estar chungo Como amo de todos los caballeros negros Te lo advierto, miserable Mientras haya gente como tú en este mundo Los absurdos derramamientos de sangre continuarán Pero yo acabaré contigo Serán ustedes los que desaparezcan de la paz de la tierra No yo Eso lo veremos Somos el trío de caballeros negros de la isla de la reina muerte Y yo soy el Fénix diabólico Ah no, este es Pero si... Tío lo he dicho por la cara y al final sé que ha salido Con que aquí está Tota Espérate una cosa Si el Fénix es igual de fuerte que... Que Iki El Fénix diabólico Entonces su jefe tiene que ser más fuerte que el Fénix oscuro ¡Que acabaremos! Tío, es que no lleva ni la armadura y está solo Siendo caballero y llegando a esta isla Debería llevarla en todo momento ¡Es todo tuyo maestro Fénix diabólico! No hay espacio para los dos Fénix en este mundo Ahora te demostraré que yo soy el verdadero y único Fénix ¡El puño fantasma del Fénix diabólico! También sabes el puño fantasma ¡Ah, santo cielo! ¡Ah! ¡Ah! Cusmo energía de todo el odio y la ira de la reina muerte Quierve con la rabia de todos los que han muerto Esto es una ilusión Sufre y llora por tus ilusiones perdidas La muerte es lo único que te queda Voy a morir Voy a morir Esmeralda ¿Dónde estás? Esmeralda Tío, aquí ya murió Pensábamos que había muerto una vez No puede morir otra vez Y seguía los otros todavía están en helicóptero Yo creo que van a tardar en llegar Se la tiene que arreglar solo Se acabó No, no debes venir aquí, Iki ¿Por qué? Todavía tienes muchas cosas que hacer en el mundo Debes seguir viviendo Esmeralda Eres el Fénix El caballero de la esperanza A ver, Fénix Iki Iki Son Iki Yuga Seiya Ya han llegado Son los caballeros de bronce Mira eso, Seiya ¿Qué le pasa a Iki? Iki No tiene caso llamarlo Está bajo el conjuro del puño fantasma Del Fénix diabólico Va a morir ¿Qué? ¿Tu puño fantasma? ¿Qué horrible es esta técnica, tío? El caballero de la esperanza no puede rendirte No debe estar de forma vencido Tienes razón, Esmeralda Debo luchar al lado de Seiya y de los demás Soy el verdadero Fénix Y nunca moriré La armadura viene Tu hora ha llegado Prepárate a morir Veremos quién es el verdadero Fénix A ver, Fénix ¡Aguas de fuego! Nada que ver Tío, es que Aunque su poder sea el mismo del Fénix Es que Iki ha enfrentado situaciones muy duras Ha enfrentado rivales muy fuertes Y eso le ha hecho Ganar experiencia Y volverse más fuerte todavía Fénix diabólico ¿Ah? Iki, nos haremos cargo de estos Son de ustedes Bien, ven aquí, Fénix ¡Cuidado! ¡Tenemos pedazos! ¡Ataca especial! ¡Qué asco! ¡Vale de la jarra! Acabo de recuperarme después de perder demasiada sangre Y no pienso derramar más ¿Qué? Ahora es mi turno ¡Dame tu fuerza! ¡Pegaso! ¡Fue de voladores! ¡Obrina mi entrómedo! Eso que se ya no está ni recuperado del todo ¡Polvo de diamantes! ¡Nah! Tío, es que cuando están juntos Son súper fuertes Es que Iki debería estar siempre con ellos Vaya, de verdad que fue un hueso duro de roer, ¿eh? Señorita Kido Mira, no han hecho falta ni que vayan los caballeros de acero Gracias a Seiya y a los demás El único caballero negro que queda es el líder Jango Y hasta él morirá muy pronto a manos de Iki Al verlo luchar así, nadie creería que Seiya estuvo tan mal herido Parece que no teníamos que hacer este viaje hasta acá ¿No lo crees, señorita Kido? No, no, ¿qué le pasa? Esa terrible cosmoenergía cada vez es más fuerte ¿Es de Jango? ¿Qué te parece, Fénix? ¡Pruébalas llamas del infierno de la reina muerte! ¿Qué te parece? ¿Te gusta mi puño de fuego, Fénix? A su tiempo, nosotros los demonios gobernaremos el mundo desde las sombras Y tú serás nuestro primer sacrificio, Fénix ¿Qué es esa sombra? ¡Es Fénix! ¡Soy el ave Fénix! ¡Eres Fénix! Sí, ya no derramarás más tarde en la isla de la... ¿Pero de qué se sorprende? ¿Eres Fénix si no sabe...? O sea, ya no... ¡Una reina muerte donde yace mi querida Esmeralda! ¡Jango! ¡Este es el verdadero puño del fantasma del Fénix! Pero entonces estaba salenando Saori Este tío no es para tanto Dime, ¿qué se siente caer en el fuego del infierno? ¡Vicky! Vaya, ¿estás bien? Me quitaste las palabras de la boca, Sella Claro, nunca pensé que fuéramos a perderte tan fácilmente Por lo que veo, sigues tan lengua suelta como siempre La siniestra cosmoenergía ha empezado a moverse Parece que llegó el momento Reina Muerte es una isla forjada en una historia de asesinatos Odios y sangre desde los tiempos prehistóricos Que ahora los sentimientos y emociones de incontables diabólicos que murieron en esta isla Se han reunido y empiezan a mover la cosmoenergía de odio Llegó el momento Nada puede detenerla Ni yo mismo Vengan almas desdichados del infierno Es el momento de dar salida a todos sus rencores ¿Qué? ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a salir un monstruo de la lava o algo? Oh no, Sella y sus amigos están en peligro ¿Qué? Tienen que salir de la isla inmediatamente ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Es un terremoto! ¡Miren eso! El volcán ¡No! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Por dónde iremos? ¡Esmeralda! ¡Iki! ¡No! Se va a destruir la tumba de Esmeralda Pobre Iki es el único recuerdo que le queda de eso ¡Esmeralda! ¡No te dejaré aquí sola! ¡Te necesito! ¡Esmeralda! ¡Esmeralda! ¡Reina Muerte está desapareciendo! Bueno, o sea, yo me había imaginado ya que iba a subir un monstruo o algo No sé, mi imaginación Al final, o sea, lo que hizo es estallar el volcán y toda la lava de la isla ¡Sella! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Oh! ¿Qué es esa luz? ¡Eh! Todos ellos fueron elegidos por los dioses para ser caballeros Juro que los protegeré a todos ¡Oh! ¡No podrían ser! ¡Ellos! Todos son caballeros de la esperanza ¿Esto lo está haciendo Saori? Tío, con el final me he quedado loco No he entendido nada O sea ¿Por qué? Ahora hay unas bolas de color flotando Y Saori y Super Saiyan Como No sé, o sea El final no he entendido nada Y el otro O sea, lo que me ha más rayado Es el otro caballero de acero Que ha dicho que Que son ellos O sea Que ha hecho Saori Los ha transformado a los caballeros En unas bolas de colores O que No entiendo nada Tío Pero muy chulo O sea, muy chulo Iki otra vez Demostrando por qué es Iki Porque es el Fénix Derrotando al Fénix Oscuro Sin esfuerzo Y al líder Django Tío Pero me da mucha pena Lo de la tumba Tío Lo de la Lo de Esperanza Es desgarrador Tío Es súper, súper triste Lo de su amiga Esperanza Pero bueno Vamos a ver ya Del tirón En el siguiente capítulo A ver qué nos espera Que tengo muchísimas ganas Muchas gracias A los que habéis llegado hasta aquí Os lo agradezco de corazón Que disfrutéis conmigo Estos capitulazos De San Seiya Y bueno Nos vemos en el próximo capítulo Chao Chao